El proyecto COSMOLAB es una iniciativa del Instituto de Astrofísica de Canarias financiada por el Cabildo de Tenerife que pretende alentar a la comunidad educativa a interesarse por el cielo de Canarias y sus observatorios y considerarlo parte de su patrimonio. Dentro del proyecto realizamos diferentes acciones como por ejemplo cursos de formación del profesorado tanto en montaje y uso de telescopios como cursos sobre astrofísica, también desarrollamos materiales didácticos y educativos, realizamos préstamos de equipamientos astronómicos para que los docentes hagan sus propias observaciones y también damos apoyo para observaciones astronómicas, talleres y actividades de divulgación en los centros. COSMOLAB celebra hoy su primer aniversario habiendo formado a 127 profesores y profesoras y alcanzado a más de 2.500 estudiantes. Después de una evaluación y reformulación de los cursos y los materiales volveremos a retomar los cursos de formación del profesorado a partir de septiembre.